Pepepepepe, come paloma, come paloma, come paloma, palomita, come, uh, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser Ernesto, oye, tú hiciste la comunión, ¿verdad? Lo de los regalos, sí, por ¿Cómo era la paloma que fecundó a la Virgen María? Rápido ¿Fértil? No Muy fértil No, joder, de aspecto, ¿cómo era la paloma de aspecto? Coño, pues no sé, tío Gris y negra ¡Toma! Lo sabía, lo sabía, la encontré, toma ¿Pero qué pasa, tío? ¿Dónde estás? Estoy en la plazoleta, ando de comer a las palomas Otra vez igual, pero ¿cuándo vas a ir a buscarte un trabajo? O una novia que te tenga raya Siempre estamos con lo mismo, ¿eh, tío? Sabes perfectamente que no se me dan bien las mujeres Pero es que ¿cómo se te van a dar bien las mujeres si es que lleva los calcetines por los sobacos? Ernesto, no me subestimes, acabo de encontrar a la paloma que fecundó a la Virgen María Si es que ese es el problema Hasta una rata con alas ha estado con más tías que tú ¡Suscríbete al canal! Perdona, eh, perdona por llegar tarde, lo siento, quería llegar antes Tranquilo, tranquilo, da igual, nada ¿Qué te apetece tomar? Yo pan ¿Pan? Pan, lo he traído de casa, no te preocupes Pan Me encanta el pan ¿Te parezco sexy? Mucho, tío, mucho No pares ¿Sigo? Sigue Gracias a todos por acudir a la presentación de mi primer libro, Ligar como una paloma Estoy un poco emocionado porque nunca antes había hablado en un teatro tan grande Así que muchas gracias a todos Ligar como una paloma es el fruto de nueve meses de intenso trabajo Y que ya va por la edición décima Gracias ¿Alguien quiere comentar algo? Aquí Aquí, aquí, aquí Sí, con cuántas mujeres ha mantenido relaciones sexuales gracias al método de Ligar como una paloma Seré honesto, con ninguna Pero entonces el manual es falso, nos ha estado engañando todo este rato Ah, no, 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 espera, espera, espera Tú lo que has hecho es una parodia de los libros de autoayuda, ¿verdad? ¡Brillante! No, 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 siéntate puto flipado El manual es un manual de cómo ligar de verdad y es infalible Yo mismo he ligado muchísimo gracias a este manual Pero nunca he llegado al sexo ¿Sabes por qué? Porque no soporto las infidelidades Y siempre con las mujeres con las que he ligado Acostumbraban a estar casadas Y estaban casadas además con carpinteros Que es un gremio que a mí me cae muy simpático Joder, me caen de puta madre los carpinteros Y coño, no quiero ningún problema con ellos Paz ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Pero con este método de riesgo de dejar embarazadas a las mujeres sin mantener relaciones? Igual que la paloma que fecundó a la virgen Cariño, ¿qué tal? ¿Dónde andas? Mira, no aguanto más Es que he conocido a otro hombre, me voy ¿Cómo? ¿Pero cuánto tiempo lleváis juntos? Es que ha sido muy rápido ¿Qué? Mira, es que yo lo vi ahí agachado Pues de espaldas, comiendo migas con otras palomas y bueno ¿Pero cómo es? Fértil, muy fértil ¿Como la paloma que fecundó a la virgen? Más o menos ¡Baja, hijo de puta! Ernesto, te juro que no he hecho nada con tu novia, te lo juro No, no sé cómo voy a querer ser embarazada ¡Me voy a matar! ¡Torón! ¡Here, don't go! ¡Esto es pregnant, son of a bitch! ¡Sony! ¡Has nunca visto a tu novia! ¡The baby es mío, pero no! ¡Ven aquí! ¡Has nunca visto a tu novia! Gracias por ver el video.